Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, esta es la primera parte de la tirugía de los chamanes de los círculos concéntricos, la llamada del destino de Isabel Gancedo y bueno, vamos con la review. No es un libro que veis que es de tapa blanda, es autopublicado si no me equivoco, sí, tiene 303 páginas y bueno, nos cuenta la historia de Rayitas, que es un gato espíritu, que quiere decir que es un gato que se ha muerto pero ha vuelto a la vida porque alguien de aquí le ha llamado, porque le necesita y nos cuenta su vida en la escuela, ya que va a la escuela para aprender y como se verá involucrada en una desgracia que ocurrió en la escuela, se verá ya implicada como principal potenciadora como principal culpable de esto, ya que la acusan de ello, sabremos en el libro si es culpable o no. Como os digo, es un primer libro, me ha encantado, me ha gustado muchísimo, además que esté contado desde el punto de vista de un gato es algo que es poco común, lo único que he echado en falta quizás es que se hable un poco más de la madre de Rayitas, solo se habla de ella al principio y no se vuelve a hablar, pero puede ser que sea que se lea sobre ella en los dos siguientes libros eso no lo sé, pero sí que es una cosa que he echado más de menos ya que al principio del libro la madre es bastante importante en la vida de Rayitas, pero por lo demás es una historia que me ha encantado y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.